Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos. Bienvenidos a educación financiera y criptomonedas. Se extiende el control. ¿Por qué decimos? Por ejemplo, Binance bajo la lupa del Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Vale? O sea que supervisión gubernamental significativa de las operaciones y actividades de la chain de criptomonedas. Digo que es Binance US. ¿Vale? El análisis del exfuncionario de la SEC clasificó la exhaustiva lista de nuevos compromisos de cumplimiento de Binance como una lista de deseos de una firma de consultoría que probablemente cerrará la plataforma. O sea que decir, pues si tienes un control, 11 páginas de documento. O sea que operación para otorgar a las autoridades acceso a documentos, registros y recursos bajo pedido incluido el acceso a la información relacionada con los empleados, agentes, intermediarios, consultores, representantes, socios, licenciados, a todo. Tiene todo. Por el tema, claro, o sea, ya ha caído el señor Zao. Ha caído. Ha caído el relativo. Han puesto a un tío del gobierno. Con lo cual, el acuerdo de culpabilidad de Binance también incluye cinco años de supervisión por parte de la red de control de delitos financieros. La supervisión sin precedentes de sus actividades le costará millones de dólares. Bueno, tampoco pasa nada, se han forrado. El acuerdo requiere que Binance ofrezca años de acceso instantáneo, auditoría y examen e inspección al Departamento de Justicia, al Departamento de Control de Delitos Financieros y todo tipo de reguladores financieros y fuerzas del orden exponiendo a la empresa y a sus clientes a una colonoscopia 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. O sea, está claro. Bueno, que al 90% de la gente se la suda, quiero decir, es exactamente igual, pero el 10% que no, que son los que emigrarán, ¿vale? Los registros judiciales de Binance verán que son parte de la nueva presentación realizada por la SEC que incorpora las acciones de cumplimiento y acuerdos del Departamento de Justicia para fortalecer su caso. Tiene 13 casos, fijaos, el precio está en 223, 34 millones, 34 mil millones de capitalización, de mucho, ¿vale? Así que, bueno, o sea que la historia es, tiene, lo van a controlar hasta cuando mea, todo lo, el futuro y todo el pasado. Supervisión, ¿vale? ¿Qué más? De control, Teter congelará los fondos de personas sancionadas por la OFAC, la Oficina de Activos en el Extranjero. Oficina de Control de Bienes en el Extranjero, una lista de nacionales especialmente designados de la oficina. O sea que, estos tíos están en una lista, pues Teter, y constata Teter que tiene sus Teter, pues los va a bloquear. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos, pero la historia es censura, ¿vale? Censura. El Departamento del Tesoro ha estado utilizando la lista para frenar las transacciones de criptomonedas potencialmente conectadas a actividades ilegales, ¿vale? Bueno, las, el tornado cash, el fentanilo, el terrorismo, lo de siempre. Teter, en agosto de hace un año, anunció que no congelaría de manera proactiva las direcciones de tornado cash a menos que lo destruyera la ley. Los, según la OFAC, individuos y organizaciones criminales han utilizado tornado cash para blanquear 7.000 millones en criptomonedas desde 2019. A ver, esto es una gilipolle. Oye, cuatro años, 7.000 millones, 2.000 millones por año. El blanqueo serán por 10 o por 20 o por 100 esto. Y se usan los métodos tradicionales. Pero bueno, control, más control. Al ejecutar la congelación voluntaria de direcciones de billeteras de las nuevas incorporaciones a esta lista y congelar las direcciones agregadas anteriormente, podremos fortalecer aún más el uso de la tecnología de las stablecoins. ¿Qué quieren decir? Que si tú tienes un problema, te vas a alejar de esto. No a stablecoins, te vas a dedicar a Bitcoin. O sea, esto es algo positivo para Bitcoin. Ya está. En aquellos criptos que no puede haber censura, pues van a subir más que las que sí. ¿Vale? Teterías finales es una especie de palanca. Ahora es decir, bueno, tienes dólares en la cuenta. Cuando vendes algo, lo tienes en dólares. Y luego, cuando te interesa, lo vuelves a comprar otra cosa. Pero, esto es bueno para Bitcoin. ¿Vale? Binance, los monederos autocustodiados, bueno para Bitcoin. Y aquí nos vamos. Criptoanarquía, sueño roto por el gobierno. El gobierno regula límites y sanciones. ¿Se acabaron los sueños de libertad? Sí. Esto es un artículo, al final, que dice, oye, que es que el uso extensivo, o sea, a ver, aquí hay una especie de doble, la dualidad. O sea, el uso extensivo es fantástico, que sube el precio, pero de otro lado es coñazo, porque incrementa el control. Y ese es el problema. Es decir, a partir de un determinado nivel de precios, a nivel de capitalización, te jodes y ya estás controlado. ¿Vale? Dice, viste que me pareció una idea fascinante. Hace ocho años se trataba de una moneda que no dependía de ningún gobierno ni banco central, sino de una red descentralizada de computadoras. Una utopía libertaria, donde cada persona era dueño del dinero y podía usarlo como quisiera, sin intermediarios ni impuestos. Separación de dinero y economía. Hasta que tienes una gran cantidad de pasta. ¿Vale? Aquí está. Ese es el problema. Hasta que tienes mucha pasta. Con el paso del tiempo la industria cambia mucho. Ya no se trata solo de Bitcoin, sino de miles de criptomonedas, toques, protocolos, plataformas y todo tipo de servicios que hay, desde préstamos hasta apuestas. Un montón de cosas. ¿Vale? Y el stacking. Y para poder operar, muchas empresas han tenido que adaptarse a las normas y regulaciones de los países donde tienen clientes, empleados o sedes. Los gobiernos han empezado a intervenir y supervisar y hacer cumplir las leyes. ¿Vale? El de Bainas, que no era tan inocente como parecía, según las autoridades de Estados Unidos, Bainas facilitó el lavado de dinero, sanciones y control de comercio ilegal. Claro, como todos. Porque, a ver, ¿se portó muy mal? No. Sí. Desde su punto de vista. Libertad o libertinaje. Libertinaje implica el abuso de la libertad para actuar de forma irresponsable y sin considerar las consecuencias de los derechos. A ver, actividades ilegales generan dinero. Ese dinero tiene que moverse en algún sitio. Así que, a ver, los mayores centros no dejan de ser China y Rusia. Para que no nos engañemos. Un montón de países de esos que no tienen ningún problema en hacer el washing. Bainas para evitar una mayor multa o una prohibición total ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos. Tendrá que implementar medidas de cumplimiento normativo, verificar información al gobierno, bloquear, etcétera. Tiene que hacer lo que hacen todos en todos los sitios, tipo Europa o Estados Unidos. Con lo cual, mucha gente seguirá. A ver, el que no tiene problemas le dará igual. El que tiene problemas, pues dirá, aquí me tocan el huevo, me voy a otro sitio con mi dinero. Pero luego dirá, no, es que no estamos desarrollándonos, ¿no? Es que has echado el dinero gris. Y si echas el dinero gris, a lo mejor no hay negocio. Bainas tendrá que rendir cuentas al Tiosan. Algunos podrían decir que Bainas no es Bitcoin y técnicamente tendrían razón. Pero teniendo en cuenta que la mayor actividad se concentra en pocos exchange y que Bainas es el mayor de todos, es como decir que en McDonald's no es comida, en Netflix no es cine o en TikTok no es entrenamiento. Bueno, pues Bainas en realidad es Bitcoin, es una parte del ecosistema cripto. Es un ligar donde millones de personas compran, venden, intercambian y almacenan sus criptos. Donde se crean y se destruyen tendencias, donde se generan y se pierden fortunas. ¿Es Bainas Bitcoin? No, pero tampoco están tan diferentes. ¿Tienen bastante relación? Pues sí. En relación con este acuerdo no es del todo malo. El acuerdo que también ofrece ventajas como mayor seguridad, legitimidad y confianza de los usuarios de las criptomonedas. Bueno, a ver, sí y no. A las empresas les va a venir estupendo. A los particulares, o sea, a las empresas grandes, particulares grandes, etcétera, que tengan todo controlado y que tengan un sistema de ilusión fiscal estupendo, pues les viene de puta madre. A la gente normal, pues la van a trincar al 50%. A tomar por saco. Las criptomonedas no son solo una forma de especular o de valer impuestos, sino son una herramienta para mejorar la inclusión financiera, la innovación y la democracia. Todo esto es correcto. Este es el equilibrio. ¿Ellos quieren que la gente mejore? Pues no. Quieren quitarte la pasta para cobrar impuestos. El acuerdo de vainas muestra que las criptomonedas no pueden escapar del poder estatal. Tendrán que adaptarse y negociar con él. Han llegado a un determinado nivel donde forman parte del sistema. Este es el precio a pagar, efectivamente, para que las criptomonedas se conviertan en una realidad global y masiva. El fin de la utopía cripto. Pues efectivamente ese es. ¿Te gusta comer la torta y al mismo tiempo tener la torta? Pues es imposible. Al menos que sea un mago o inusionista, no podrás disfrutar de algo y conservarlo. Leyes básicas de la vida. Muchas personas soñan con tener mucho dinero, pero no quieren que nadie les diga nada. No quieren que el gobierno, los bancos, las instituciones les impongan sus reglas, sus impuestos, sus condiciones. Sí, eso es. Pero el dinero no crece en los árboles ni cae en el cielo. El dinero viene de otras personas, bueno, de hacer negocios. Y esas otras personas quieren garantizar que su dinero está a salvo de que se les devolverá o que se usará para otros fines nobles. Así que si quieres dinero de los Estados Unidos, tienes que aceptar las reglas de juego de Estados Unidos. Si quieres dinero de Europa, pues las reglas de juego de Europa. Respetar las leyes y rendir cuentas. En fin, ha llegado a un nivel tan alto que ahora toca respetar las leyes. Pues eso es una jodienda. La verdad que nos gustaría que no hubiera sido así. Pero bueno, hay que cumplir con la puñetera obligación. Y Tether es un puto coñazo. Y Bitcoin y Binance y todo. ¿Cómo va a pasar esto? Pues difícil, pero desde luego están jodiendo al ecosistema. En fin, formaba parte del modelo que llegaría un momento donde las criptos pasarían por el aro. Pues ha llegado. Ya llevan unos cuantos años y todos los que nos quedan. Se acabó la criptoanarquía. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!